Ponte de pie, ahí está, ponte de pie, ponte de pie, empiece a caminar, ahí mismo, empiece a caminar, empiece a caminar sobre las aguas, el tiempo de caminar sobre las aguas. Oh, mi hermosa alaba, aleluya, pero se estaba hundiendo, pero la misericordia de Dios era tan grande, mi hermosa alaba, levanta tu mano al aire, la misericordia era tan grande, que Jesús llegó a tiempo, oh mi hermosa alaba. Oh, mi hermosa alaba, aleluya, joven, 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 tú que estás al lado de la puerta, ven acá, que Dios quiere decirte algo, ven aquí, ven aquí, ven aquí, el pueblo alabando a Dios, el pueblo alabando a Dios. Oh, ¿sabías algo? Levanta tu mano, tú no me conoces a mí, si yo te conozco a ti, levanta tus dos manos, pero el Señor me dice que tú tienes un ministerio, el cual va a ser una explosión espiritual sobre ti. Aleluya. Hay ilusión de Dios que Dios va a derramar el pueblo alabando a Dios. Hay ilusión de Dios que va a caer, mi hermosa alaba, aleluya, sobre ti. Hay un ministerio juvenil, veo que los jóvenes se les fregan, veo que los odroganistas se les fregan, veo que las prostitutas se les fregan, veo jóvenes que vienen, mi hermosa alaba de lejos. Hay ilusión de Dios que van a caer, mi hermosa alaba de lejos, mi hermosa alaba de lejos, mi hermosa alaba de lejos, mi hermosa alaba de lejos. Hay poder de la sangre de Cristo, cuando el pueblo empieza a alabar a Dios, hay poder de la sangre de Cristo. Mira, si vos te estás fundiando sobre las aguas, hoy Jesús llega a tiempo, o mi hermosa alaba, y te trata sobre las aguas, y empieza a caminar. Aleluya, aleluya, ante la tempestancia del norte, empieza a caminar. Olvídate lo que diga, aquel que te critica, aquel que habla de ti. Somos más creyentes, el hombre. ¡Oh! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Oh, mi hermosa alaba! ¡Se van a asumir al pastor, mi hermosa alaba de lejos! ¡Agáre! ¡Se van a asumir alaba de lejos! ¡Oh, es como alabando a Dios! ¡Vienen cambios este año! ¡Ay, ay, ay, mi hermosa alaba! ¡Desde que llegué, el Señor dice, dile, que viene cambio este año! ¡Dile, que viene algo con el natural! ¡Dile, que el movimiento del Espíritu Santo va a asumir sobre este lugar! ¡Oh, mi hermosa alaba! ¡Viene cambio, viene cambio! ¡Oh, mi hermosa! ¡Porque no es como diga el hombre, es como diga el poder de Dios, es como diga papá! ¡Oh, mi hermosa alaba, aleluya! ¡Se llena el Señor, se llena la iglesia, se llena el templo, el diablo se equivocó! ¡Suta la vacuesta, vaya! ¡Oh, el pueblo alaba de Dios! Las luchas han sido grandes, la tempestad ha sido fuerte, oh, mi hermosa, la barca ha sido azotada, pero el Señor dice, es el momento donde están caminando al sebeño de la tormenta, están caminando por el desierto, oh, mi hermosa, ¡oh, mi hermosa alaba, aleluya! ¡Oh, mi hermosa alaba, aleluya! ¡Se metió Dios en este lugar! ¡Los dolores, sufrimientos, las pruebas que han pasado, los rayos que han sacado, mi hermosa, ¡oh, mi hermosa alaba, aleluya! ¡Oh, mi hermosa alaba, aleluya! ¡Oh, mi hermosa alaba, oh, mi hermosa alaba! ¡Oh, Dios quiere hacer un cambio en este lugar! ¡Aquí está adorando a Dios ahí! ¡Oh, mi hermosa alaba! ¡Saraba y carabas, Señor! ¡Bendizo es tu nombre, Dios! ¡Bendizo es tu nombre, Padre! ¡Oh, qué linda Dios! ¡Jesús besa lágrimas! ¡Oh, yo siento el poder de Dios! ¡Oh, yo esperando! ¡Bendizo es tu nombre, Padre! ¡Oh, Dios tiene!